Primo de México presenta... ¡Qué bonito fue ese funeral! Sí, Ricky, un funeral estupendo. Pero, fue el funeral de mi mamá. Ay, no, Becky. No llores. Becky. Papá. ¿Cómo estás, mi amor? No estoy muy bien, de verdad. Este funeral fue súper triste. No mames, güey. Fue bien triste. Ricky, no eres miembro de la familia Elo. Sálgate, entonces. Ok, señor Heló. Adiós. Becky, lo que pasó a tu mamá es una tragedia enorme. La ironía es que ella siempre odiaba a los candelabros grandes. Y pues... Y pues, el candelabro mío se cayó y la aplastó. La ironía... Becky, tengo una carta para ti. De tu mamá. ¡Ay, no! Querida Becky, soy yo, tu mamá muerta. Oye, Becky. Mi muerte no fue natural. En realidad, yo fui asesinada. ¡Asesinada! ¡Papá! No, Becky. Imagino que es un chiste, ¿eh? Es absurdo, ¿no? Ok. La carta continúa. Becky, es esencial que tú recibas todo lo que tengo. Es decir, quiero darte un millón de pounds. Guárdalo bien. Bien, mi hija. Bien. 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 Dámelo, Becky. Es medio. ¡Ay, papá! ¡Hay más! No hay nada, hija. Es una locura. ¡Oh, papá! ¡Qué bonito fue ese funeral! Señora María Buckingham, ¿por qué vino ella al funeral? Es nada más que una amiga de mi papá quien él conoció a una reunión local del partido Luque. Hola, señora Buckingham. Becky, por favor, no la llame, señora Buckingham. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué, Becky, mi amor? Ya no soy solo amiga de tu papá. No. Soy la mujer de tu papá. No. Sí. No. Sí. Es decir que... No. Pues ahora yo soy tu mamá. ¡No! Es genial, ¿no, Becky? Sí. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No soy tu papá. Soy tu hermano. ¿Qué? Pues no tengo un hermano. Pues sí, ahora ya lo tienes. No entiendo. Soy John. John Buckingham. John Buckingham. El hijo biológico de señora María Buckingham. ¿Vives tú también en mi cul-de-sac? Ahora sí. ¡Cállate! No, no eres de mi familia. ¡Cálmate, Becky! Cálmate. Perdóname. Te hice daño. Solo un poco en mi pecho. ¡Ay, no! No te preocupes. Voy a un hospital de la NHS. Es gratis. Sí, es gratis. Espero que la privatización no pase. Sí, yo tampoco. Adiós, Becky. ¡John! Ay, mamá, me sorprendiste. Escúchame, hijo. Has completado la misión. Pero mamá la acabo de conocer. John, necesito saber. ¿Voy a recibir su millón de paus o no? ¿De qué estabas hablando, madrastra? Pues nada, mi amor. Oye, te preparo una taza de té, ¿eh? ¿Y en inglés? ¿De qué estabas hablando, madrastra? ¿De qué estabas hablando, madrastra? Muy especial. Mamá! Señora Bookingham! Sexy baby. Me. 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 Las ganas